hola amigos bienvenido nuevamente a nuestro canal de youtube hacia acá en esta oportunidad vamos a instalar pizaderas para action sport estas pizaderas son para acción 2008-2019 en este caso vamos a instalarle a una 2014 ahora vamos a proceder con la instalación ok amigos como primer paso vamos a retirar los guardafangos retiramos estos tornillos y uno por debajo igualmente hacemos con el guardafango la parte de atrás ahora retiramos una serie de tornillos que lleva a lo largo de la pizadera para poder retirar el zócalo que vamos a retirar un total de nueve tornillos y lo que ya no tenemos los pernos los tornillos la parte de abajo ahora si podemos retirar el zócalo para ello vamos a abrir las puertas y 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 tres por lado, la cual vamos a agarrar estas piezas, y la colocamos acá ok, estas piezas van en unos hoyos que están por la parte de adentro del estribo, vamos a descubrir esos hoyos y vamos a colocar esta pieza así, este plástico para que no se vaya para adentro del estribo, esta parte del vehículo, ok, aquí ubicamos el hoyo, tiene un tapón de goma, y lo retiramos, colocamos la pieza, vean que el plástico es para que ella no se vaya hacia esta, y colocamos esta parte del anclaje, esta es la mueca que va hacia arriba, y esta pieza que tiene forma de una U, esta pieza que tiene forma de U, vamos a colocarle, estos pernos, estos pernos los identificamos porque no tienen golilla, y hay otros pernos que si vamos a usar, que tienen golilla, entonces colocamos de la siguiente manera, ok, esta es la forma, que queda luego, luego colocarla así, le damos ajuste a estas dos piezas, a estas dos tuercas, para ello vamos a usar un dado 2 milímetros, 12 milímetros, esta pieza de acá, actúa como un soporte, se sujeta de acá, y al mismo tiempo de estos dos puntos, así le da mayor firmeza a la pisadera, ok, aquí ya retiramos el tapón, acabamos de colocar el primero de atrás hacia adelante, el proceso es el mismo, en las otras dos, ok, ya colocamos las tres bases, y ahora vamos a colocar, esta pieza de aluminio, y nos vamos a encontrar que tenemos unos pernos con la cabeza cuadrada, y vamos a colocarlo por este canal, ok, lo colocamos de cierta forma, que coincidan, con estos hoyos, de acá, y luego vamos a voltearla, de esta forma, ok, ya una vez, tengamos los tornillos, ya cuadrados, en los hoyos, le colocamos las tuercas, a esta tuerca, todavía no le vamos a dar ajuste, hasta que hayamos presentado, colocado la pisadera a su lugar, ok, ya colocamos las tuercas, ok, ya colocamos la, esta base, para ello, para ello, necesitamos abrir las puertas, y, las ruedas, La vamos a ir firmando de atrás hacia adelante. Vean que tiene unos broches, la pisadera, y van en los lugares originales que trae la carrocería. Ok, vamos a ir colocando los broches poco a poco, cuando lo tengamos en el sitio bien centrado, le damos un toque para que quede broche en su lugar. Ok, ya hemos colocado la pisadera, los broches de arriba todos consiguieron, y ahora sí le damos ajuste a todos estos pernos que hemos colocado anteriormente. El de acá, a estos dos, y a estos. Ok, aquí ya hemos ajustado estos pernos, y por último ajustamos los pernos que son los que sostienen la base, de la pisadera. Ok, y como paso final, vamos a hacer coincidir unos broches que trae la pisadera, en esta parte de aquí adentro, estos broches azules, los tenemos que coincidir, hacer coincidir con estos hoyos. Y una vez hecho esto, le aplicamos presión para que ellos queden en su lugar. Ok, como paso final, vamos a colocarle los tornillos a la parte de guardafango, uno adelante, y uno a la parte de atrás. Bueno amigos, de esta manera terminamos la instalación de la pisadera para Action Sport, 2008-2019. Recordándoles siempre que puedes conseguir unos productos y muchos más, en nuestra tienda ubicada en otro local, ubicado en Avenida Becuña Maquena, local 6695, La Florida. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias. 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 Gracias.